Bueno chicos, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy, como veis en el título, vamos a tratar el tema de los EUVs un poquito más en profundidad, un poquito más yendo a lo polémico, porque como bien sabéis, los que juguéis Pokémon, es un tema muy discutido, ¿no? ¿Qué es mejor, hacerse un Pokémon 31 o hacerse un Pokémon 30, no? ¿Qué es más barato? ¿Qué es lo que renta más? Vale, pues yo este vídeo lo he hecho a raíz de un comentario que me dejaron en uno de los vídeos anteriores, ¿vale? Pondré por aquí a la persona que me lo dejó, todos los créditos a él, porque yo desconocía esto. Bueno, lo hice por eso, ¿no? Y para comprobar lo que esta persona me decía, me crié un Pokémon como me dijo él, ¿no? Como él me sugirió en los comentarios, ¿vale? Me crié... Uf, me está sonando el móvil aquí, madre mía, qué cutre todo, ¿no? Lo silencio. Bueno, me crié un Pokémon como él me dijo, ¿vale? Y me lo crié así. Y algunos diréis, ¿qué has hecho aquí? ¿Qué desastre has hecho aquí? Vale, sí, un poco. Puede parecerlo, para la persona que no sepa de lo que estoy hablando, puede parecerlo. Pero como veis, tiene 31 en vida, 31 en defensa física, lo demás en 30 y evidentemente el ataque físico que no lo utilizamos en este Pokémon, 16. Un número random, ¿no? Vale. Pues, ¿qué me decís si os digo que esta es la mejor manera de criar los Pokémon? ¿Es la manera más económica y más rentable? ¿Qué me decís si os digo eso? Alguno me dirá que es una puta mierda, otro me dirá que sí, hombre, que ya lo sabe, que a ver qué cojones digo diciendo esto ahora que soy un noob. Vale, pero a alguien seguro que le sorprende, ¿vale? Pues para esas personas es lo que está enfocado este vídeo. Y os lo voy a demostrar, ¿vale? Os voy a demostrar. Voy a dejar apartado aquí a mi Torkoal y vamos a buscar otro Torkoal que sea igual que el mío pero todo en 31, ¿vale? O sea, vamos a poner aquí Torkoal. Torkoal, aquí está. Vamos a poner naturaleza osada que es el mío. Y vamos a buscar a ver alguno que tenga lo mismo que el mío, ¿vale? Lo mismo, lo mismo. O sea, para no... para que no haya peleas aquí, ¿vale? Tenemos aquí mi nivel 50 como el mío. Aquí está, mira, como el mío. Pero en 31 todo, ¿vale? Aquí tenemos, ¿no? Tenemos aquí a mi Torkoal. 31 aquí es igual, defensa igual, pero el resto 30 y el 31, ¿ok? Le vamos a ver la naturaleza que es osada. La mía es osada también. Vamos con los EVs por último. Que como vemos, tiene exactamente lo mismo que yo. Tiene vida, vida, tiene defensa, defensa y ataque especial tiene 6, ¿vale? Ahora vamos a ver las stats de mi Torkoal. Aquí tenéis las stats de mi Torkoal, ¿vale? La vida, todo, todo. Y ahora, atentos, que vamos a ver este Torkoal, que se supone que es perfecto. Lo vamos a ver, a ver qué estadísticas tiene. Y como vemos, tiene las mismas estadísticas. ¿Y por qué tiene las mismas estadísticas? Pues básicamente porque, por ejemplo, en estas estadísticas, aunque estén en 30, no hay ningún punto de esfuerzo, ningún EV dedicado en estas estadísticas. Por ejemplo, como veis aquí, tengo un punto menos en ataque especial. Y es básicamente porque, como veis, yo, y al igual que esta persona que tenga este Torkoal, tenemos los dos 6 EVs en ataque especial. Y el problema es que yo le he dejado en 30, ¿vale? Simplemente para comprobar esto. Le he bajado ataque especial porque me interesaba menos. Pero como veis, aquí sí que tengo puntos. Tengo puntos de V. Por lo tanto, yo lo tengo puesto en 31. ¿Lo veis, no? Tengo puntos de V. Por lo tanto, en esa estadística tengo 31. En estas dos de aquí, defensa especial y velocidad, no hace falta ponerlo en 30. No hace falta. No hace falta porque por alguna movida matemática, como veis, aquí está, ¿veis, no? Por alguna movida matemática de proporciones o lo que sea, no lo sé, ¿vale? Al nivel 50, que es como se combate los combates competitivos, no varía, por estar de 30 a 31, no varía a menos que dediquemos puntos de esfuerzo. EVs, ¿vale? Acorda de eso, si dedicáis un, aunque sea un punto de V, ya cambia, ya tiene que ser 31 sí o sí. Eso sí, a nivel 100, vais a ver, ¿eh? Fijaos en la defensa especial y la velocidad. Si es a nivel 100, ¿veis? Nivel 100, sí que cambia, ¿vale? Sí que varía unos puntos. Veis, ahí tenéis un punto, tiene más el Torcul de él, en velocidad y en defensa especial, ¿lo veis, no? Porque a nivel 100 sí que afecta, pero en nuestro caso, para dedicarlo al competitivo, pues con nivel 50 nos vale. Entonces no nos afectaría en este caso, ¿vale? Así que, básicamente, ya sabéis cómo tenéis que llegar a los Pokémon. Esto, aunque parezca una tontería, nos va a hacer ahorrar muchísimo dinero, de verdad, muchísimo dinero, porque los, los... Que lo vais a ver, os lo voy a enseñar, los Pokémon, los Breeds, los Pokémon con 31. Fijaos, ¿eh? Voy a poner, por ejemplo, Grupo Huevo Terreno, que es muy común. Y voy a poner, yo que sé, defensa 31, ¿no? ¿Vale? Este sería un Breed para conseguir defensa. ¿Qué es lo más barato que tenemos? 8000. Ahí tenéis, 8000K. 8000K, 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 8000K. En cambio, si ponemos 30 de defensa, 30 de defensa, vais a ver que vale 1000, 1000, 1000, ¿vale? O sea, es que es una diferencia bestial, bestial. Y como digo, es lo mismo, es lo mismo. Esta persona, que ha hecho este Torkul, se ha gastado bastante más dinero que yo en hacerlo. Y es igual, excepto por el ataque especial, ¿vale? Ya lo sé, pero es porque yo lo he hecho mal a Drede, ¿vale? Lo he hecho mal a Drede para enseñarlo, ¿vale? Para ver que efectivamente sí que hay diferencia con eso, ¿no? Porque tiene puntos dedicados de esfuerzo y está en 30, ¿no? Y ahí sí que afecta. Así que nada, eso es lo que quería enseñar. Espero que a alguien le sirva este vídeo, ¿vale? Quería hacer un vídeo así cortito para explicar esto porque lo he visto necesario. A mí me ha servido mucho, ¿vale? La persona que me haya dejado su comentario desde aquí le digo que gracias porque no lo sabía. Y bueno, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. No sé de qué será o lo que sea, ¿vale? Venga, chao, chao. No sé de qué será o lo que sea, ¿vale?